Bueno, tuviste tu debut con Patronato en la fecha 15 ante Arsenal, tuviste la suerte de entrar y convertir, ¿cómo te sentiste? Estamos muy contentos, la verdad que es lindo entrar, hacer un gol, no me lo esperaba, la idea era entrar, hacer las cosas bien, que bueno, cuando la paciencia era, bueno, más entrando, haciendo un gol y dando confianza, es muy lindo. Bueno, seguramente la confianza la ganaste y te sentiste bien, y la gente también, porque fuiste el único refuerzo que Patronato sumó en esta temporada, al cual todos tenían sus preguntas puestas ahí. Sí, bueno, yo venía a estar parado también, agradezco al gol con tu técnico que me dio la confianza, el apoyo, bueno, a poquito ir acomodándome con los chicos y espero poder jugar, poder ser disfrutante, como el refuerzo lo es, y darle el culo mejor a mí. Ante estudiantes, la próxima fecha no vas a estar, pero seguramente te vas a preparar para lo que va a ser recibir a Newberts la próxima, la fecha 17, otra vez acá en Algrela. Sí, sí, por los estudiantes no podés jugar, por un tema de contrato, por ese jugador estudiante. Y bueno, y bueno, cada fin de semana, cada semana hay que prepararse igual, no hay que aflojar, esto recién empieza, son 16 partidos, hay que tratar de jugar todo, y bueno, espero estar todo al 100%. ¿Tus objetivos con Patronato? Tratar de jugar, de cumplir minutos, de brindar al club mi fuerte, mi gana, tratar de que, como se dice acá, el objetivo es la permanencia, y bueno, tratar de acomodarse, que esté bien, y yo también sentirme cómodo en el club, que es lo más importante para los jugadores.